Me he pasado toda la vida dibujando. Dibujarte ayuda a centrarte y también a desfogarte. Es casi como meditar. Desde que ojé mi primer cómic, cuando era un adolescente, me quedé enganchado a ese mundo. Esa sensación de evasión es, sin duda, parte esencial de ello. Después de configurar la tableta Intuos, enseguida me acostumbré a ella. Antes de darme cuenta, ya estaba dibujando igual que con lápiz y papel. La sensibilidad a la presión del pincel es realmente impresionante. Los trazos aumentan de grosor cuanta más presión ejerces, como si fuera un lápiz de verdad. Para un artista, algo así no tiene precio. Trabajar de esta forma tiene un montón de ventajas, como corregir los fallos sobre la marcha. Puedo probar diversas ideas y guardarlas en varios borradores. Intuos mejora mi trabajo en muchos sentidos. Puedo trabajar más rápido. Puedo ser más productivo. Puedo arriesgar más a la hora de tomar decisiones y atreverme más con los dibujos. Para mí, representa todo un mundo de posibilidades. Puedo trabajar más buena. ¡Jazón! Gracias por ver el video.